La zona costera del municipio de Corinto enfrenta otra destructiva racha de mar de fondo, un fenómeno causado por el cambio climático y que provoca altas mareas, con olas de hasta 7, 8 y 9 pies de altura. En barrios como el Gonzalo Brenes y la Colonia Invi, hay destrozos ocasionados por estas nuevas marejadas que azotan las casas ubicadas en el dique costero. El patio de doña Clementina Ramírez ya no existe. Esta mujer de 75 años se admite desesperada, al igual que sus vecinos. Desesperada. Y triste, dice. Y triste porque estamos esperando la noche. ¿Usted cree que la noche puede ser más violento el mar? Puede ser más violento. ¿Pero ya tiene como cuántos días este mar de estar agitado? Todo este mes. También fueron arrasadas las bases de concreto, vigas, tuberías y hasta el piso de cerámica de la Iglesia Evangélica Peña de Oreb, la que fue erigida durante los últimos tres años, con fondos donados por la Municipalidad de Corinto. Allí, las pérdidas son mayores a los 200.000 córdobas. Dicen que hay tres alternativas para hacer el gobierno y que eso es hasta dentro de un año. En realidad, la alcaldía había dado derechos de posesión, pero que no podía reubicar porque no tiene terreno dentro de Corinto. Al final, serles empáticos, buena parte de ustedes hablaron conmigo también en el 2017. Al lugar llegó Héctor Romero, director del Área de Obras Públicas, quien explicó a las familias afectadas que se encuentran a la espera de continuar un muro de rocas paralelo a la costa que podría mitigar las pérdidas. Estamos trabajando una serie de propuestas que se están analizando desde el punto de vista financiero para que venga la respuesta que la población necesita. El mar de fondo es un fenómeno que antes ocurría cada año, pero ahora es más frecuente. Puede registrarse hasta tres veces en un solo año. Este viernes y sábado, las mareas continuarán alcanzando hasta 6.5 pies de altura. Este viernes y f2 para que no mencionas, Gracias.